¿Y dónde se hacen, bueno, los butacones, iba a decir, de más de la mitad de los cines del mundo, Igor? Bueno, pues si les hablamos de... bueno, lo están viendo ya, ese pueblo de La Rioja, los hacen en Ezcaray, el pueblo que sienta a todos los cinéfilos. Ezcaray, famoso por su restaurante Echauren y, por supuesto, por sus pistas de esquí. A partir de hoy también por las butacas de cine que allí confeccionan desde hace 70 años. Allí ha estado nuestra compañera Icharo Zubillaga. Con Vaya Mimo les estamos viendo trabajar. ¿Pero por qué tienen tanto éxito estas butacas? Bueno, pues lo primero, como estáis viendo, lo que dices tú, Mimo, porque es algo nuestro y que cuidamos al mínimo detalle. Entonces, queremos que el cliente esté muy contento, satisfecho con nosotros. Ya este sería uno de los últimos procesos. Sí, aquí se ha tapizado la butaca, que como veréis es totalmente manual, o sea, sigue siendo artesanal. Utilizamos materiales que se pueden reciclar, que sean nobles, de unas producciones limpias, como puede ser la madera, el hierro, etc. Este es el último modelo que habéis hecho en esta empresa, pero vamos a echar años atrás y vamos a ir al primer modelo, que lo tenéis aquí en esta exposición. El primer modelo sería esta butaca verde que estoy viendo aquí. Sí, esto al principio eran traseras y los asientos eran de madera, porque entonces antiguamente no había material para hacerlo de otra manera. Y de aquí, en el año 90, pasamos al plástico. Que es esta, ¿no?, la que pone Zcaray con el logotipo y todo. El plástico y la estructura metalizada. Metalizada. A mí me ha gustado esta que tenéis en esta esquinita, que es como, bueno, muy señorial. Sí, esta está montada en el Teatro Español de Madrid y aquí veis que están pintados en color oro. Esto lo hacen unos restauradores de Santo Domingo. Y la cuestión es que aquí hacéis todo el proceso de la butaca, ¿no? Todo. Todo lo hacemos aquí y hacemos lo que nos pide el cliente. Somos capaces de desarrollar prácticamente cualquier diseño que nos entregue algún arquitecto, algún diseñador y ahí empieza todo el proceso. Imaginaros que yo les he dicho, igual me compran una butaca y mira lo que me han hecho. Me han personalizado, o sea, que si me queréis regalar esta butaca blanca que me ha encantado para llevar a redacción, ellos me pondrán aquí EITV atrás y pues me quedo con la butaca, ¿qué os parece? A mí me ha encantado, ¿eh? Y si queréis hacerme un regalo, ya sabéis.